¡Otra superproducción R.C.N! ¡Daliman! ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Cierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es! ¡Calimán, el hombre increíble! En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán al fin estaba en situación de aniquilar al diabólico conde- Bartók y a la siniestra Jessica. Habiendo descubierto la tumba secreta de los vampiros, donde sus cuerpos reposaban en sendos ataúdes mientras transcurría el día, Calimán avanzaba serenamente hacia ellos, llevando en sus recias y musculosas manos las estacas de madera en forma de puñal, única arma para matar a un vampiro humano. Antes, Calimán había quitado de las rígidas y amarillentas manos del Conde Bartók la llave del calabozo donde estaba prisionero Jim Preston. Calimán se resistía a matar a aquellos dos seres diabólicos. Nunca en su vida el hombre increíble se había manchado las manos con la sangre de sus semejantes y ahora estaba a punto de ajusticiar a aquellos dos seres que en realidad eran ya cadáveres, que con pactos diabólicos del más allá se convertían en inmortales. La noche avanzaba ya y de pronto el Conde Bartók abría sus verdosos ojos mirando con furia de impotencia a Calimán y antes de que pudiera evitarlo el siniestro personaje apretaba la garganta de Calimán con sus huesudas manos. El siniestro vampiro despertaba de su letargo y trataba de asesinar a Calimán. Era entonces cuando el hombre increíble sepultaba en el pecho del vampiro humano la estaca de madera. Ante los horrorizados ojos del pequeño Solini de Rude Tornel el Conde Bartók lanzaba un horrible quejido de ultratumba. Su cuerpo se ponía más rígido aún al sentir la estaca clavada en su pecho. Después aquel cuerpo esquelético se ponía aún más rígido, amarillento hasta convertirse en momia. En realidad el siniestro personaje estaba muerto hacía muchos años y solo volvía a la vida durante las noches valido de poderes diabólicos. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en aquel horrible cuerpo momificado y dijo con tono solemne. El Conde Bartók, el siniestro personaje de ultratumba que sembró el terror y la muerte, ha regresado al fin al valle de las sombras de donde nunca debió haber escapado. El vampiro humano ha muerto. Y que Dios se apiade de su alma, que dominada por instintos de tierra y pasiones infernales, cometió tantos crímenes y pecados. Que su cuerpo quede aquí por los siglos de los siglos. Calimán se apartó del ataúd y Rude Tornel, vivamente impresionada, exclamó. ¡Qué horror! El cuerpo del Conde Bartók está momificado. Calimán, es de noche ya y Jessica puede revivir. Terminemos pues con esta misión macabra. Y lentamente Calimán se aproximó al ataúd donde descansaba el cuerpo de la diabólica Jessica. Calimán se disponía a hacer justicia para acabar de una vez por todas con el terror y la muerte que durante muchos años sembraron en los páramos de Rinli. La muerte y el terror sembrado por los vampiros humanos. Lejos de ahí, en el calabozo donde Jim Preston permanecía prisionero, atado de pies y manos y colgando del techo, una siniestra sombra se acercaba lentamente. Llegaba hasta la gran reja de acero que cerraba el calabozo y... Cuidadosamente hacía girar la mohosa cerradura. ¿Quién es? Jim Preston, debilitado por el martirio, reaccionó al escuchar que la reja se abría. Calimán, es usted. La sombra se deslizaba lentamente hasta llegar a él, que inútilmente trataba de cubrirlo en medio de las sombras. ¿Quién está ahí? Responda. ¡Oh, maldito jorobado! Jorvik, el jorobado, se acercaba riendo burlonamente. Jim Preston trataba inútilmente de romper las ligaduras que lo ataban del techo. Jorvik avanzaba con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Lo siento, amigo, pero te llevas una sorpresa desagradable al verme. Ya sé que esperabas a tus amigos, pero... ...es Jorvik quien viene a verte. ¿Robado, maldito? ¿Qué quieres? Vengo a ayudarte, amigo mío. ¿Acaso no deseabas escapar de este calabozo? Pues Jorvik te ayudará. Ahora mismo romperé el lazo que te ata y quedarás en libertad. ¿Qué es lo que planeas? Ya lo sabrás muy pronto. Estate tranquilo que voy a libertarte. Jorvik utilizó su piloso garfio de acero para trozar la soga y... ¡Sin Preston cayó pesadamente! El jorobado se acercó a él burlonamente. Ya estás libre, amigo. Y créeme que te esperan grandes sorpresas. Serás parte de mi venganza contra Calimán. ¿Qué dices? No. No dejaré que me utilices para... ¡Quieto de una vez! ¡Quieto! No quiero darte muerte ahora mismo. Me sería tan fácil clavarte mi garfio de acero en la garganta, pero... ...te tengo reservado algo mejor. Mucho mejor. Puesto que serás parte de mi venganza contra Calimán. ¿Qué demoniada trampa preparas, Jorvik? Ya lo sabrás muy pronto, amigo. Ya lo sabrás muy pronto, Calimán. Se da cuenta también de que mi venganza será terrible. Yo sé cómo matar a Calimán. Y tú eres parte de mi plano. ¿Qué haces? Déjame... ¡Quieto de una vez, maldito! Podrías quejarte. Abandonas este calabozo para siempre. Para siempre. Y el corobado levantó en vilo a Jim Preston. Y con él a cuestas, abandonó lentamente el oscuro calabozo. Lentamente, Calimán cerró las puertas de la tumba de los vampiros humanos. Las recias y musculosas manos de Calimán empujaban las pesadas hojas de la puerta... ...hasta que los gosnes enmohecidos la cerraron herméticamente. Queda ya cerrada la tumba de los vampiros humanos. Esos cuerpos diabólicos del conde Bartók y Jessica... ...quedarán prisioneros en sus ataúdes por los siglos de los siglos. Calimán, ¿se acabó ya entonces el terror del castillo? Sí, sí, muchacho. Con la muerte de esos dos herras de ultratumba, los misterios y hechizos... ...que dominaban el castillo de Boyer, cesan. Tenemos que ir a rescatar a Jim... Es verdad, sí, señorita de Tornel. Tenga serenidad y calma, que ahora... ...ahora ya no hay peligro alguno que nos aceche. Por vez primera después de mucho tiempo... ...el rostro de Calimán tenía una expresión tranquila. Desvanecido ya el peligro y el terror de los vampiros humanos... ...respiraba tranquilo aunque... Eh, señor... ...recuerda que Jormick aún está fugitivo. Oh, sí. Ese miserable cobarde no significa ya peligro alguno. Después de la muerte de Amadea debe estar... ...a cobardad oculto en algún rincón del castillo... ...si es que no huyó hacia los táramos. Calimán, por favor. Salgamos de este horrible lugar. No quiero estar un momento más aquí, por favor. Sí, Ruth, vamos. Rescataremos a Jim Preston... ...y esta misma noche podremos abandonar el castillo... ...sabiendo que el peligro de los vampiros humanos... ...ha terminado al fin. Vamos. Avanzaron lentamente por los oscuros pasadizos subterráneos... ...alumbrándose con el candelabro de dos sirios. Calimán, ¿ese es el camino? Sí, sí, señorita de Tornel. Descuide. Durante el lapso en que tuve que fingir ser vampiro humano... ...recorría estos pasadizos subterráneos... ...viado por Jessica. Grabé en mi mente todos los rincones y pasadizos esterretos. Tranquilícese. Que muy pronto rescataremos a Jim Preston. ¿Sabes, Calimán? ¿Qué? Yo presiento que aún el peligro acecha. No sé, pero... ...es como una extraña sensación que me dice... Solín, pequeño amigo mío. Aún estás impresionado por los acontecimientos. No, no te lo retrocho. Si cualquiera en tu lugar habría enloquecido de terror... ...al quedarse horas y horas en la tumba de los vampiros. Sin embargo, debes desechar tus temores y angustias. El peligro ha cesado y solo resta encontrar al señor Preston... ...para terminar nuestra misión aquí. Es que... ...es que me parece imposible que todo se haya solucionado. Oh, sí, imposible, pero cierto, Solín. Ya no hay ningún peligro que aceche. Calimán, mire. Ahí está la escalera que conduce a los calabozos. Exacto, señorita de turné. Bien, hacia allá vamos. Lentamente treparon por la empinada escalinata de piedra. Sus figuras se veían como fantasmas gigantescos... ...por el resplandor de los sirios. Y al llegar a los pasillos que conducían a los calabozos... ...Jorvik, el corobado Jorvik... ...que llevaba cargando sobre sus hombros a Jim Preston... ...descubrió a Calimán y a sus amigos. Este es justamente el camino. No se aparten de mi lado. Maldito Calimán. Bien, lograste salir con vida de la tumba de los vampiros. Pero buena sorpresa te espera. Pronto, Calimán. Rescatemos a Jim. Oh, Ruth. Ruth de turné. Oh, sí. Es su voz. Es ella. Cuidado, que atrevas a dar la voz de alarma, maldito. Por ahí síganle. Vamos, Calimán. Calimán. ¿Qué? Jorvik le cubría la boca a Jim Preston... ...para que no diera la voz de alarma a Calimán. Calla, calla, maldito. ¿Cómo te atrevas a delatarnos? Te destrozo la garganta con mi garfio de acero. Calla. Ahí están los cabos. Síganme, por favor. Jim. Y Lida. Nos escuchas. Hemos venido a rescatarte. Jim. 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 ¿Te das cuenta, amigo? Ellos creen que aún estás en el calabozo. Buenas sorpresas se llevarán cuando se den cuenta de lo que les tengo preparado. Je, 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 je. Bueno, vamos de una vez. Jorvik volvía a echar sobre su gran joroba el cuerpo de Jim Preston y avanzaba hacia los túneles oscuros. ¡Ey, cómo pesas, maldito! Pero mi recompensa será la venganza. Sí, sí. Calimán caerá en la trampa, estoy seguro. Muy caro, muy caro, habrá de pagar la muerte de mi madre. Lo juro. Vamos, amigo. Vamos, que el camino es largo. Vamos. Vamos. Y el corobado con Jim Preston sobre su espalda encorvada se alejó por los oscuros túneles. ¡Qué terrible venganza preparaba! Calimán y sus amigos se acercaban por fin a los calabozos de la torre. Bajo la débil luz de los sirios descubrían las celdas oscuras y húmedas. ¡Deprisa, Calimán! Que Jim esté herido y debemos atenderlo cuanto antes. Calma, tenga calma, señorita de Tornel. Tenga calma. ¡Mire, pal! ¡Mire, Calimán! ¿Ah? La reja del calabozo está abierta. Sí. Es verdad. Alguien ha estado aquí durante nuestra ausencia. Calimán, acerca más el candelabro para ver el calabozo. Calimán, mire. La foga de la que estaba colgada está frufada. Jim ha desaparecido. Está en el calabozo. ¿Pero quién pudo llevárselo? Solo alguien pudo hacerlo. Jordi. Un rictus de rabia ensobreció el rostro de Calimán. De pronto se daba cuenta que Jim Preston había desaparecido del calabozo. Y el único que podía haberlo secuestrado era a Jorvik. Pechamos de excesiva confianza, Ruth. Jorvik nos ha ganado la partida. Aprovechó nuestra ausencia para venir a secuestrar al señor Preston. Calimán, tenemos que buscarlo. Ese criminal es capaz de matarlo. Sí, claro, tiene razón. Su corazón lleno de odio y rencor contra nosotros lo hace pensar únicamente la venganza. ¿Pero dónde puede estar? En algún rincón del castillo. Lleguemos primero hacia las habitaciones del conde Bartók. Tal vez Jordi que haya decidido ir hacia allá. Vamos, vamos. Llenos de ansiedad, Calimán y sus amigos buscaban a Jim Preston sin resultado alguno. Eran tantos y tantos los pasadizos secretos, los túneles subterráneos, las escalinatas y grandes salones del castillo. En cualquier sitio podía estar escondido Jordi con Jim Preston prisionero. Por fin, llegaron hasta los grandes salones donde el conde Bartók acostumbraba a habitar. Nada. Absolutamente ningún rastro de Jordi. Dios mío. ¿Y qué será de Jim? Esperemos que Jordi no se atreva a matarlo. Piensen que él en realidad está más angustiado al saber que ha quedado solo. Es un cobarde y sin la ayuda del conde Bartók no se atreverá a hacer nada. Calimán. Mira. ¿Eh? El cuadro del conde Bartók. Solín señalaba hacia una gran pintura del salón donde aparecía la siniestra figura del conde Bartók. Algo extraño sucedía al cuadro. Oh, sí, el cuadro. La figura del conde Bartók está cubierta de sangre. De su pecho brota un hilillo de sangre que resbala por el cuerpo en forma impresionante. Y el rostro se ve aún más cadavérico. ¿Por qué, Calimán? ¿Por qué el cuadro del conde Bartók está escurriendo sangre? Debemos pensar que porque el conde Bartók ha muerto definitivamente. Esa pintura tenía la imagen inmortal del vampiro humano y ahora cuando el siniestro personaje permanece inmóvil dentro de su ataúd, con la estaca clavada en el pecho, la pintura muestra la sangre del vampiro. Es horrible ver el cuadro. Y falta algo por encontrar, Solín. ¿Qué? La esmeralda maldita de los romanos. ¿La esmeralda? Es cierto, lo había olvidado. Esa hermosa y extraña joya por la que han sucedido tantos crímenes. Sí, Solín, debemos encontrarla antes de abandonar el castillo, ya que será la prueba de nuestra inocencia ante las autoridades. ¿Pero dónde puede estar? Creo que yo lo sé. Usted... O bien, hable, por favor. Yo recuerdo que cuando el conde Bartók me tenía bajo su dominio en un óptico, me ofreció una hermosa esmeralda como regalo de bodas. Yo sentí horror al tener la piedra entre mis manos, pues el conde me relató toda la historia de sangre y crímenes que pesaba sobre la esmeralda. No quise tenerle mi poder. ¿Y recuerda dónde la guardaba? Vamos, haga un esfuerzo por recordar. Bueno, me parece que... Sí, 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 en aquel mueble. Existe un cajoncito secreto donde está guardada la joya. Calimán avanzó presuroso hasta un viejo mueble, enchapado en maderas preciosas. Calimán registró todos los cajones en encontrar la joya. Debe haber algún mecanismo secreto que abra el cajón donde está la esmeralda. Será cuestión de revisar con gran cuidado. Después tendremos... ¡José, Orfe! ¿Es Jim? ¿Es Jim? Jim Preston está en peligro. ¡Abi! ¡Am! ¡Am! Los gritos angustiosos de Jim Preston Los hicieron reaccionar Está en peligro Los gritos vienen de afuera del castillo En dirección de los jardines Vamos, allá ya Rápidamente Calimán, seguido de Rude Tornel y el pequeño Solín Descendieron por las largas escalinatas de mármol sumidas entre las sombras Y llegaron hasta los oscuros pasillos que conducían a los jardines del castillo No se oyen más los gritos Tal vez Jorvik lo ha matado ¡Por allí! ¡Racherado, pronto! Calimán se lanzó con la velocidad del rayo hacia un oscuro pasadito De donde provenían los gritos angustiados de Jim Preston ¡Sí, Calmer! ¡No se separen de mí! Y seguido por Rude Tornel y Solín Se adentraban en el oscuro túnel Luego el corobado Jorvik surgía de entre las sombras y exclamaba burlón Tal como lo pensé Calimán y sus amigos acuden en auxilio de Jim Preston ¡Idiotas! ¿No saben que van hacia la trampa? ¡Que una muerte es de justa! Calimán y sus amigos cruzaron la última puerta del túnel Y se detuvieron sorprendidos al descubrir ¡Ah! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Jim! ¡Jim, hija! ¡Ravio santo! ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué han visto Calimán y sus amigos? ¿Cuál es la trampa mortal que ha atendido el corobado Jorvik? El conde Bartók, el vampiro humano, ¿ha muerto definitivamente? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora, por RCN. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.